EGIVIDE es un centro referente en la formación profesional de Euskadi. Ubicado en Vitoria, Gasteiz, desarrolla su actividad educativa en cinco campus distribuidos a lo largo de la ciudad. Arriaga, Jesús Obrero, Mendizorotza, Molinuevo y Nievescano. En EGIVIDE apostamos por el desarrollo profesional y personal de nuestro alumnado a través de una tutorización, seguimiento y orientación individualizadas. Nuestro alumnado se forma mediante metodologías colaborativas haciendo frente a los retos diseñados por el profesorado de nuestros ciclos formativos y desarrollando de este modo tanto las competencias específicas de su perfil profesional como aquellas otras competencias personales que hoy en día requieren las empresas de nuestro entorno. Valores tales como la integridad, justicia, diversidad, iniciativa, sostenibilidad y responsabilidad son parte esencial de su día a día en nuestro centro. Además, cada vez más alumnas y alumnos de EGIVIDE desarrollan su formación profesional a través de la modalidad dual compaginando su estancia en el centro con la formación en alguna de las principales empresas de nuestra ciudad o de nuestro territorio. Nuestra relación directa con más de 500 empresas posibilitan el desarrollo de unas prácticas de calidad y garantiza a nuestro alumnado una tasa de inserción laboral cercana al 90%. Existe además la posibilidad de realizar estas estancias formativas en empresas de diferentes países europeos a través de las becas Erasmus+. 40 titulaciones de formación profesional básica, grado medio y grado superior pertenecientes a 13 familias profesionales diferentes constituyen la amplia oferta de ciclos formativos que se pueden encontrar en EGIVIDE en diferentes horarios y modelos lingüísticos. EGIVIDE. Sureproyectuen. Escola. Aplausos. 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 Aplausos.